Y como se nota con los mensajes de los oyentes, el principal problema, la principal preocupación de toda la ciudadanía rosadina y de gran parte de la provincia de Santa Fe, por no decir de todo el país, pero hablamos de lo que nos ocupa es la seguridad, la inseguridad, y es por eso que tenemos el placer de tener ahora mismo en línea a un experto y un especialista en el tema. Estamos hablando de Ricardo Runza, dice Ingeniero Aeronáutico, Máster en Dirección de Empresas y Magisteria en Defensa Nacional, ha sido consultor de empresas y de agencias gubernamentales, y está aquí en A Fondo por LT8 para poder hablarnos y contarnos y tratar de ayudarnos a desandar y desaznarnos en este tema tan preocupante como es el flagelo de la inseguridad. Ricardo Runza, Garretelos los saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a toda tu audiencia. Placer de tenerte aquí con nosotros, chabando telefónicamente un rato, para poder entender bien, un poco más, una visión más acabada de este problema de la inseguridad que hoy por hoy reina desde hace ya bastante tiempo, y en particular acá en Rosario y en la provincia de Santa Fe, Ricardo. Sí, el problema ha tocado fondo, y lo que ha sucedido es, lo que estamos viendo en realidad todos los argentinos y los rosarinos también, es cómo el modelo de seguridad que implantó nuestra ley política en Argentina y en Santa Fe, colapsa, colapsa definitivamente, y no da más respuesta, no da más calidad de servicio de lo que puede dar. Hagan lo que hagan, eso es lo que da este sistema, y este sistema no da más. Entonces el problema que tiene la Argentina a nivel nacional, y las provincias, en particular la provincia de Santa Fe, y los distritos municipales, es que el modelo no puede dar mayor respuesta que esto. Ricardo, ¿por qué el modelo no alcanza a dar más respuestas que las que está dando, bien o mal, las que está dando ahora? En realidad, porque hay una serie de, primero hay una serie de distorsiones que parten desde el problema de la organización del Estado, ¿sí? No es una cuestión de mayor cantidad de policías, ni de cantidad de fiscales, ni de cantidad de jueces. Es más, yo presenté alguna vez en la Fundación Libertad un estudio donde se comprueba, prácticamente, que por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene más cantidad de policías, fiscales y jueces que el Estado de Florida. Que todo el Estado de Florida. Que todo el Estado de Florida. Es increíble eso. Porque fue analizado en función de la cantidad de habitantes que tenemos, ¿no? Entonces, las críticas que se le han hecho al gobierno provincial de parte de varios actores que también están vinculados con el oficialismo, como por ejemplo el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, o el nuevo jefe de policía, José Luis Amaya, que dicen, necesitamos más patrulleros y necesitamos más fiscales, ¿eso no es estrictamente cierto, o por lo menos no resolvería el problema de seguridad reinante? No, no va a resolver el problema, porque el problema pasa por una cuestión de organización. Mira, la gran vulnerabilidad que tiene el sistema de seguridad de Argentina es, precisamente, la vulnerabilidad sobre las condiciones éticas morales de los individuos que ejercen los cargos en el sector seguridad del Estado. ¿Cómo sería eso? Bueno, digamos, si hay personas que son propensas a los hechos de corrupción, o a tener una ineficacia crónica en su propio perfil profesional, ¿me explico? Nosotros estamos indefensos frente a esas circunstancias. ¿Por qué? Porque quien elige a ese individuo es una élite política aislada de la sociedad. La sociedad no tiene ningún tipo de participación en los mecanismos de selección, y tampoco tiene ningún tipo de participación en los mecanismos de control. Apá, eso que estás diciendo es bastante interesante y no se lo escucha mucho. Lo que estás marcando es, los que designan a los personajes importantes del entramado son unos pocos en un cenáculo, así en un conjunto reducido de una élite política. Exacto, y esto genera vínculos de vasallaje, esos vínculos de vasallaje entre los miembros del sector seguridad, entre agentes de inteligencia, agentes civiles, policías, militares, fiscales, jueces, y demás miembros del sector seguridad de un Estado, con una élite política o con determinados intereses, no ocasiona los problemas que no ha ocasionado y que todos hemos visto y seguimos sufriendo. Porque el problema es un problema de intereses personales, políticos y entramados que hay en todo el sector, que hace que la calidad de servicio no pueda tener resultados. Porque mientras una persona en un barrio de Rosario necesita que se lo defienda del delito, esa persona no tiene ningún poder para poder cambiar las cosas. Y los intereses de los funcionarios a cargo de resolver los problemas de ese barrio, de esa ciudad, tienen sus intereses vinculados con sectores o con lugares muy alejados de donde están ocurriendo los hechos. Por ejemplo, un jefe de policía en Rosario, ¿dónde tiene su perspectiva de futuro profesional? ¿Dónde? En Santa Fe Capital. No la tiene en Rosario, su carrera termina en Santa Fe Capital. Un político en Rosario, ¿dónde tiene el fin de su vida política? En Rosario, no, lo tiene mucho más allá de allá, más allá de Rosario mismo. Entonces, los intereses no se alinean. Los estados y la humanidad, desde que la humanidad ha comenzado su proceso de civilización, ha intentado corregir los problemas de la vulnerabilidad que ocurre en los intereses de las personas con el fenómeno de la organización. Por eso se han organizado, el ser humano, desde tiempos inmemoriales, y eso ha sido la solución para minimizar los problemas que tienen que ver con las características de cada uno, con las debilidades morales, con las debilidades éticas y con los intereses. Ricardo, yo te los he leído alguna vez, vos tenés muchos estudios hechos sobre el tema, en el que realizás una comparativa muy muy interesante, antes mencionabas el estado de Florida, de los Estados Unidos, entre lo que sería el funcionamiento de Santa Fe y el funcionamiento actual en ese estado de Norteamérica, para tratar de marcar las diferencias y un camino posible, ¿esto es así? Exactamente. Bueno, yo insisto que el problema que tiene Santa Fe, al ser un problema de organización, el principal vulnerabilidad que tiene todo el sector seguridad del estado de Santa Fe, sino precisamente parte del unitarismo imperfecto de Santa Fe. Ese unitarismo imperfecto impide la descentralización de las políticas públicas con sanos criterios fiscales. La política pública de seguridad es una política pública muy cara, muy cara y difícil de costear. Y cuando vos tenés una estructura como tiene Santa Fe, organizada en base comuna-municipio directamente con estado provincial, hace que la descentralización en comuna-municipio sea muy difícil de ejecutar, porque la mayoría de las 350 comunas o estados municipales que tiene Santa Fe, salvo algunas pocas excepciones como Santa Fe Capital o Rosario, son inviables para lograr una descentralización del sector seguridad santafesino. Por otro lado, Santa Fe, vos imagínate una comuna que tenga que pagar salario de un destacamento policial. Es posible, y no pueden pagar ni siquiera el alumbrado barrio de limpieza de la comuna propiamente dicha. Entonces, el problema que tiene Santa Fe es que destruyó su sistema de departamento provincial, que es la unidad perfecta para generar lo que se llama el condado anglosajón, y de, a partir de esa unidad, permitir la descentralización de la ejecución de las políticas públicas que hoy están centralizadas en el estado provincial. Ricardo, hay algo que me parece vital de lo que vos marcás en tu análisis, que lo estás dejando entrever en lo que le estás contando a la audiencia, y ahí cuando decías lo de los salarios, la imposibilidad de que, por ejemplo, una comuna pague un destacamento policial. Acá lo que tenemos es que, en distintos lugares de la provincia, los que supuestamente están encargados de prevenir el delito y después de actuar cuando algo sucede, no dependen directamente de los espacios geográficos que les toca custodiar. Exactamente, ese es el principal problema. Ahí falla lo que se llama control político de la fuerza del Estado. Y como además a eso le sumamos la ausencia de control ciudadano, el problema que tenemos es, salve si quien pueda, y, bueno, toda la fuerza del Estado depende de la característica moral de la persona que está a cargo de ejecutar las cuestiones relacionadas con la seguridad. Llámese un juez, llámese un fiscal, llámese un policía. ¿Los incentivos, entonces, están mal puestos por parte del Estado para que las partes jueguen bien? Exactamente, los incentivos organizacionales están mal puestos. Entonces, por más que vos diste que es una ley de emergencia en Rosario, como lo han hecho ayer, eso cae en el saco roto, porque los incentivos siguen no estando alineados. ¿Me explico? El problema que tienen los santafesinos es que los santafesinos no pueden tener una policía metropolitana rosarina, perdón, los rosarinos. Los rosarinos no pueden tener una policía metropolitana propia. No pueden elegir al fiscal general del distrito de Rosario. No pueden participar, por ejemplo, en la evaluación del perfil profesional del juez penal que está en el distrito, o de los jueces penales. Ricardo, te pregunto, porque la gente está muy preocupada en estos días y sigue siendo una gran inquietud, la llegada o no de Gendarmería. ¿Gendarmería en la ciudad de Rosario sirve de algo? No, no va a servir de nada, porque ustedes ya vivieron esa experiencia con Barney. Lo que estamos... Porque además, quiero recalcar que así como el estado provincial santafesino tiene un perfil de actuación propio de un estado fallido, el estado nacional tiene exactamente el mismo problema. El estado nacional tiene el mismo problema. Y Santa Fe sufre la consecuencia del perfil de estado fallido que tiene el estado santafesino, que lo sufren ustedes, más el perfil de estado fallido que tiene el estado nacional. ¿Comprenden? Este estado ausente, Ricardo, ¿se puede arreglar? ¿Vos sentís que hay alguien que esté tratando de arreglarlo desde el estado? No, porque lo que tiene la Argentina es una tara cultural enorme con respecto a lo que es un sistema republicano y federal, y nuestra elite política pretende que continúe la democracia delegativa que hoy tenemos. ¿Qué significa una democracia delegativa? Que vos elijas una persona y que esa persona elija todo. Sí, sí, le damos todo el poder de repente. Le das el poder a una sola persona por un tiempo. Nosotros tenemos una república que elige un monarca. Un monarca en la provincia, un monarca en la nación, un monarca en la intendencia. Y ese monarca elige todo. Sin control, por cuatro años, y luego se verá si puede quedarse cuatro años más. Entonces, toda la elite política argentina lucha por el poder, por el poder mismo. Entonces, lo que nosotros no hemos tenido, han sido, como ha sucedido en Estados Unidos, hombres que tengan un pensamiento de largo plazo, que hayan pensado que el ser humano no es un ángel, sino es un ser humano que comete errores, que tiene maldad, y que puede ser procliva y hacer mucho daño. Y no han organizado el Estado teniendo en cuenta estas cuestiones que acabo de decir. Por eso vuelvo a repetir. El problema que tiene Santa Fe de fondo es que Santa Fe, que ha sido la provincia, históricamente la bandera del federalismo en la Argentina, se transformó en un Estado semiunitario. Entonces, ese Estado semiunitario es lo que genera que alguien elija un juez en Rosario que nada tenga que ver con Rosario. Y que ese juez, una vez electo, es imposible sacarlo prácticamente por ningún ciudadano. Entonces, si tiene una política por la cual es procribe a liberar presos, delincuentes, nadie puede hacer nada. Si un fiscal no actúa en la oportunidad, siendo él el principal responsable de la aplicación de la ley, vos no podés hacer nada, porque en realidad el policía, y esto lo tiene que tener claro en la sociedad, es simplemente un auxiliar de la justicia, no un responsable. Muy claro, Ricardo. Aprovecho para hacerte una última pregunta y no entretenerte más, porque ha sido prístino en tus conceptos. Esas son las visiones a largo plazo tan adeudadas en Argentina. A corto plazo, ¿qué es lo que te parece que se debería hacer? Es que ya a corto plazo, Santa Fe tiene una enorme oportunidad. ¿Cuál es? Empezar a analizar qué es lo que tiene que hacer en serio, porque lo que tiene que resolver son problemas estructurales, no tácticos. Si vos seguís con la manera táctica de pensar, no vas a resolver jamás los problemas. Podés llenar a Rosario de cámaras, lo vas a inundar de cámaras de video, pero no vas a resolver el problema. Podés traer mil policías más y no lo vas a resolver. Podés llenar más de fiscales y no lo vas a resolver. El problema que tiene que encarar la ley política es pensar en una reforma constitucional en serio, pero no para cuestiones de la política, sino para resolver cuestiones de la gente, no para crear derechos y garantías que son solamente letra en un papel muerto, sino para organizar el Estado en serio, para transformarlo en un Estado verdaderamente republicano y federal, para que tenga un impacto positivo, a partir de allí diseñar el sector seguridad emergente, y ahí vas a entender las respuestas que vas a poder operar. Los policías, los fiscales y los jueces saben lo que tienen que hacer. El problema es que sus intereses no están totalmente alineados con los intereses de la sociedad. Ricardo, te agradecemos muchísimo por este enriquecedor intercambio que me parece que nos ha servido un montón para tratar de comprender más este problema tan grave como es la inseguridad, y estamos siempre al habla. ¿Cómo no? Queda a disposición de ustedes. Hablábamos con Ricardo Runza, especialista en seguridad, ingeniero aeronáutico, verdaderamente nos marcó un panorama distinto, pero útil para tratar de desentrañar este problema tan grave que vive la sociedad rosarina y la provincia de Santa Fe, acá en Afondo.